Estamos aquí en la central de autobuses del metro, donde a partir del lunes se va a iniciar el cobro de 25 centavos más del servicio a los diferentes destinos. Regularmente transportan 3 millones de personas anualmente en las 42 rutas que tiene el servicio de transporte del metro. Aquí regularmente preguntamos a algunas personas qué pensaban sobre el aumento, pero con quienes hablamos nos decían que es necesario, finalmente el servicio lo necesitan. Así es que, bueno, a partir del próximo lunes usted verá 25 centavos más o bien debe de llevar 25 centavos más entre el pasaje que va a pagar. Por ejemplo, hay personas que reciben el subsidio, les cobraban 50 centavos, pero ahora son 75. El lift también tiene incrementos, así es que vale más que cuando aborde el vehículo lleve adecuadamente lo que puede estar. Y bueno, pues aquí nos encontramos en la central de autobuses, estamos esperando, hemos visto durante la mañana, el metro nos envió el comunicado. Y bueno, pues aquí estamos esperando el abordaje de las personas que están en este servicio. Bueno, pues esta es la información que tenemos para ustedes. Muy buen día.